Intro Hola que tal amigos de Youtube, mi nombre es CrossElectro y sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy hablaremos acerca del décimo teaser de la temporada 2 debido a que podría regresar el misil y la gente de Catfish o Meow no tarda en llegar a la isla Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo contenido Deja tu poderoso like si te ha gustado este video y por último participa en la ForTrivia para ganar premios Si quieres ganar un pase de batalla totalmente gratis escríbeme aquí abajito tu ID de Epic Games bien escrito Usa mi código de creador en la tienda de Fortnite que es CrossElectro, sígueme en Instagram y tómale foto de que usas mi código Y etiquétame en una historia para poder corroborar que ya estás participando Ojo, solo las personas que me etiqueten en una historia de Instagram que usan mi código de creador participarán Escogeré al azar a los usuarios de Epic Games aquí en los comentarios Y si escojo uno que no me etiqueto en la historia Automáticamente resortearé y sacaré otro ganador Así que participen y mucha suerte Hermanos hice un grupo de Discord privado VIP exclusivo para las personas que quieran ayudarme a investigar los misterios y teorías de Fortnite de la temporada 2 Así que si quieres formar parte de este entra al Discord que está aquí abajito en la descripción Solamente las personas que aporten buenas ideas Y si tienen canal de YouTube lo pondré en la descripción de mis videos Así que agentes, los espero Sin más ¡Comencemos! Hermanos, de verdad no sé qué hacer con tanta información al respecto Hay muchísima, muchísima recapitulada Gracias a la agencia de Keroski para los agentes que están viendo este video Les mando un fuerte abrazo y un saludo y gracias por la información Este video va a ser un poco largo por lo que les sugiero que lo vean con calma Y completo para que se enteren de toda la información que hay sobre estos dos nuevos teasers Y lo que vendrá al mapa Los invito a que vayan a ver la explicación de los anteriores teasers en los videos que subí Para que entiendan a detalle todo esto Estará apareciendo una tarjetita de video en la parte superior derecha para que corras a verlos De lo que tanto se habló en los foros de Reddit desde el principio y se cumplió Es que cada teaser mostraba letras que al final si las juntabas con los nuevos que han salido El día de hoy dice Midas Recordemos que en anteriores videos habíamos hablado sobre este rey Que para los que no conozcan su historia se las diré a continuación brevemente En la mitología griega el rey Midas fue hijo de Grodinas Era un campesino que logró llegar al trono de Frigia por la voluntad de los dioses Además creció con ambición a las riquezas Por ese motivo le pidió a Dionisio que todo lo que tocase se convirtiese en oro Por tal motivo se habla tanto de este skin que vemos en pantalla Que es una calavera dorada Que se dice ser que ya está en la isla convirtiendo todo en oro Y que vincularía la nueva temporada 2 de Fortnite Por lo que el logotipo de la huella dorada es de este rey Midas Que como lo vemos en esta imagen coinciden a la perfección sobre todo esto Y Epic Games de nuevo está jugando con la historia del mundo real agregándole al juego Parece ser que a la empresa desarrolladora le encanta la historia y los reyes Por lo que tuvimos ya al rey helado Al rey de fuego junto con la mesa del castillo de pico polar Y por supuesto al rey Midas Lo interesante de todo esto Es que en anteriores temporadas estos dos reyes ya los teníamos en el mapa Solo que se iban descongelando a medida que avanzaba la temporada Así que quizá el rey Midas siempre estuvo presente aquí en el nuevo mapa Y se encuentre debajo de la casa del ojo Ahora bien, vamos con el análisis del noveno teaser que se ha revelado hoy en la mañana Y es este que estarán viendo en sus pantallas Que en su descripción dice Desclasiaoficado Por lo que AU es el oro en la tabla periódica De primera instancia Lo que vemos es lo que parece ser un misil Todos lo relacionan con el misil de la temporada 4 Que el visitante lanzó para abrir las grietas Recuerden que el día de ayer con el teaser número 8 Había un rompecabezas con trozos de oro Que si tú lo armabas Nos daba el símbolo de la base de los héroes de la temporada 4 De Carburo y todos ellos Así que todos lo relacionan con la temporada 4 De que podrían tener un vínculo fuerte Y que quizá el misil regrese a la isla Y veamos que fue lo que pasó con el visitante y los 7 Ya que los trozos dorados de su alrededor Parece ser que simulan una grieta Por lo que esto Es otro indicio del misil El visitante Los 7 Y las grietas A su alrededor hay círculos que van de menor a mayor Y esto se piensa que es una mira Y todos dicen los filtradores que se trata de un misil que está en la mira Se habla también de que tengamos quizá otro misil dorado Que el Rey Midas lo tocará y se convertirá en oro Pero ahora Si somos un poquito más observadores Y si esa figura no es el misil Sino un barco viéndose desde la perspectiva de arriba Porque recuerden que en anteriores teaser se mostró la llegada de un barco Por lo que esto tendría un vínculo con un barco Y los círculos que lo rodean no sean más que un radar que poseen los barcos Una pista o bien Los círculos sean el ojo del pájaro Que Donald Monster publicó en un tweet sobre la tangente Aparte de que hay un barco en la isla volteado Que estuvo siempre desde la temporada Y es el que estarán viendo en sus pantallas Esto podría ser otro guiño más Déjenme en los comentarios que opinan si es el misil o es un barco Siguiendo con el análisis de este teaser Dice Nine Lives Que habla sobre las vidas de un gato Y sé que dirán Cruz pero los gatos solo tienen 7 vidas Y ahorita les explicaré por qué dice esto Para quienes somos de países latinos El gato tiene 7 vidas Pero en la cultura anglo y de otras partes de Europa Este animalito tiene 9 vidas Mientras que en las culturas arábigas se le atribuyen 6 vidas Ahora bien Las estrellas del gato Uno de mis agentes encontró que esas estrellas Se encuentran en la pantalla de carga de la temporada 7 Sobre el gato que el lince había dibujado Por lo que son 12 en total Y quizá tengan que ver con alguna constelación Estrellas Más personajes miau O algo parecido Lo más extraño de todo esto Es que si somos muy pero muy observadores Nos daremos cuenta que hay otro mini rompecabezas Acerca del pescado que salió en el espectrograma Del audio del agente miau Por lo que si lo armamos Sale esto Toda esta información nos confirma Que en efecto El agente miau está por llegar a la isla Pero no viene solo Y traerá a alguien más Al mapa O algo Ahora En la parte inferior derecha Hay cuatro puntos con líneas Que parecen ser constelaciones Pero gracias a la ayuda de los agentes de Kross Hemos descubierto que esas líneas Podrían ser puntos ubicados en el mapa En estas coordenadas Recuerden que las llamadas Aparecían diferentes coordenadas Que nos daban ciertos lugares en el punto Por lo que esto podría coincidir a la perfección Un dato curioso es que en el anterior capítulo Del mapa de la temporada 4 Cuando despegó el misil Desprendió una parte de este Cayendo en acres anárquicos Justamente en esta zona del nuevo mapa Por lo que quizá la temporada 2 Tenga algún vínculo con la cuarta del capítulo 1 Y por último Se cumplió lo que les mencioné ayer Ahora Este triángulo número 3 Se ha rellenado Y quizá podría tener relación Con el logo de Ego Ya que casi tiene el mismo triángulo Y poco a poco Va tomando todo sentido Se reveló en el servidor de Discord Que recuerden que cada teaser Tenía un nombre llamado agente Y el primero se ha revelado Que no es un agente Que es la mano dorada Por lo que esto es otra confirmación Más del Rey Midas Vamos con el teaser Número 10 En este teaser la descripción Nos dice Lo mismo Desclasificado Última ubicación vista De primer vistazo Vemos que es una bola de estambre Sujetada a dos granadas Con cabeza de ratón Por lo que esto es un indicio Más sobre el gato Que como saben Les gusta perseguir ratones Después En la parte superior derecha Aparece otro tipo de mapa Que varios usuarios Lo han relacionado Con la base de alter Que saldrá en el ojo De la isla O también Con una pequeña isla Al norte del mapa Como lo estarán viendo En pantalla Este teaser nos revela Que ahí En esa ubicación Fue visto por última vez A la gente Meow Y que quizá Esa bola de estambre Con granadas de ratones Sea una nueva granada Que tengamos dentro del juego Los ratones tienen ojos De una equis Y su colita por debajo Junto con sus dientecitos Por otro lado En la parte derecha Aparece una carita de gatito Vemos que esas estrellas Que les mencioné anteriormente Tienen forma de ojos La boca del gato Y sus mejillas Por lo que efectivamente Este personaje Lo tendremos En la próxima temporada De nueva forma Vemos al pescado Y ahora Hay otras líneas Con puntos Que si lo relacionamos Con el anterior teaser Este es el resultado Sobre esto En el otro teaser Que saldrá Quizá tengamos Más información Al respecto Por lo que de momento Es todo lo que tenemos Ya por último Donald Mustard Ha cambiado Su foto de portada De nuevo A una isla Que tendría referencia A la del teaser 10 Y su ubicación Que decía Redacted Tenía tres puntitos Al principio Por lo que ahora Solo tiene uno Y tendría que ver Quizá de igual forma Con los triangulitos De las imágenes Que era un tipo aviso De que tendríamos Teasers En tres fases El día de hoy Termina el hype Con la temporada Y esto es lo que tenemos Hasta el momento El rey midas Plataformas petroleras El gato Oro El cohete El barco El bunker La cara secreta Explosivos Explosivos Una pirámide Helicópteros El regreso De los superhéroes La nueva base De alter Y los agentes Y por supuesto Mucho hype En la temporada Recuerden que al rato Estaremos a las 10 pm Hora de la ciudad De México Haciendo directo Aquí en el canal De youtube Regalando pases De batalla Pavos Agregándolos Jugando Y demás Por lo que debes Estar atento Ya que estaremos Esperando la nueva temporada Estén atentos Del canal Ya que se viene Muchisima información Por lo que son Videos Que no te puedes perder Grandes misterios Aún quedan Por descubrir En la isla De fortnite Así que Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas El próximo video Y tu Que opinas De todo esto Quieres que sea Un misil O un barco Puedes escribirme Tus teorías Y comentarios Aquí abajito Los estaré leyendo Y dándoles corazón Comparte este video Con todos tus amigos Y sígueme a través De redes sociales Que estarán En la descripción Sígueme en Instagram Para estar en contacto Directamente Y podamos hablar Sobre más misterios No olvides Seguirme en Twitter Para que estés Más informado Sobre todas las noticias Que pasen Dentro del mundo De fortnite Dale like A mi fanpage Ya que encontrarás Unos buenos momazos Que sé que te van a encantar Te habla Rubén Y si llegaste hasta esta parte del video Estarás participando en La Fortrevia Contesta correctamente La pregunta siguiente Usando un hashtag Fortrevia en los comentarios Juntas tres puntos más Para ganar premios Cada pregunta va a un punto Y recuerda Solo el más rápido Sobrevivirá ¿Estás listo? Venir Venirá por mí Hijos de p*** Por Trivia La pregunta es ¿En qué temporada salió este personaje? Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Victoria maestral! ¡Vin del juego! ¡Ja, ja, 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 ja! Y pues bueno amigos de YouTube Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Se cuidan Se la lavan Y todo ¡Bye! Bye Gracias por ver el video.